Hola Ubaldo, los saludos desde la ciudad de Pasto, donde durante los días 28, 29 y 30 de octubre se desarrolla el primer encuentro binacional de cultura y comunicación. Aquí participan 60 actores de los países de Colombia y Ecuador, con el propósito de intercambiar saberes y prácticas culturales, así como también diseñar políticas de interculturalidad de estas dos regiones. Colombia y Ecuador son dos países hermanos que comparten un territorio de frontera nacional que se extiende a lo largo de 586 kilómetros, franja fronteriza, que constituye un lugar donde se encuentran las múltiples identidades y allí despliegan, negocian, intercambian varias formas de vida, maneras de relacionarse entre sí y costumbres que se funden en un proceso de mestizaje e interculturalidad, razón que ha motivado a los ministerios de cultura de estos países a organizar el primer encuentro colombo-ecuatoriano. Reconocer que en Ecuador y en Colombia hay muchos más elementos de la cultura que nos unen y que nos separan. En el primer encuentro participan colectivos de comunicación y realizadores de contenidos de Colombia y Ecuador. En representación del Cesar está el Centro de Producción de Contenidos Audio-Digitales de la UNAD, mientras que de la Guajira está la Escuela de Comunicaciones de la ENDE Aguayú. Durante este jueves los 60 actores culturales dieron a conocer sus experiencias en el territorio y hablaron de interculturalidad y patrimonio. El RPT Noticias continuará en esta zona fronteriza con el propósito de entregarles detalles del primer encuentro colombo-ecuatoriano de cultura y comunicación.